durante un allanamiento en la torre 10 de la cárcel de alta y mediana seguridad conocida como la tramacúa en valledupar la policía nacional con apoyo de comandos gaula unidades de inteligencia investigación criminal tecnología avanzada y caninos incauto 25 celulares de alta gama 20 tarjetas sim 142 armas blancas 18 cargadores 10 audífonos una minicámara marihuana y base de coca siete libretas dos paneles solares se conoció que todo el material incautado forma parte de una investigación en curso para combatir el fenómeno de la extorsión dentro del penal el operativo realizado en la madrugada del 3 de diciembre se desarrolló de manera simultánea en otros centros carcelarios del país con el objetivo de enfrentar el crimen organizado el comandante de la policía metropolitana de valledupar coronel álex durán confirmó que este tipo de operaciones buscan reforzar la seguridad en los penales y evitar actividades ilícitas como las extorsiones asimismo se estableció que podrían presentarse capturas de algunos funcionarios del impec en valledupar quienes presuntamente estarían involucrados en actos de corrupción el alto oficial destacó además la captura de tres presuntos integrantes del clan del golfo quienes estarían realizando extorsiones a los ganaderos de los corregimientos del norte de valledupar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir ¡Gracias!